Llevo cuando canto los vientos Siento la voz del instinto Me apunto a la gente valiente y total Porque me encanta el encanto Yo si te tengo me planto Frente a tu viento distinto Tu viento distante, el aumento final Mi alma es un laberinto Torero valiente, torero brillante Tu sangre caliente hace que llore por ti Ay, como te quiero, ay, como te adoro Corazón torero de canales y oro Ay, como te adoro Ay, como te adoro Corazón torero de canales y oro Yo tu tormento no aguanto Yo sufro al ciento por ciento Y casi no cuento mi cuento de amor Porque se acaba de pronto Porque se acaba de pronto Torero valiente, torero brillante Tu sangre caliente hace que llore por ti Ay, como te adoro Ay, como te adoro Ay, como te adoro Corazón torero de canales y oro Ay, como te adoro Yo estoy en elände y oro Ya, como te adoro Cuando me adoro Yo estoy en elände y oro Y a mi coño Yo estoy en elIKINGEMO Yo estoy en el入 Terra Solo son soleros, dejadarte y oro Porque, todo son soleros� que te quiero, donde gritaron Ay como te quiero, ay como te quiero, con la costalera le ganas de oro. Ay como te quiero, ay como te quiero, con la costalera le ganas de oro. Ay como te quiero, con la costalera le ganas de oro.